Hola a todos, esta vez vamos a hacer insertar videos Vamos al blogger ya, entramos al blogger Vamos a la primera, segunda guerra mundial Se ha hecho internet rápido, se va rápido Bueno, y seguimos haciendo Y ponemos acá Vista HTML Y ponemos acá Yotoo 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 Ponemos esto Escribimos Segunda Guerra Mundial Escribimos eso Esperemos que que... el internet y ponemos cualquier video de lo que es como y ponemos aca segunda guerra mundial y apretamos clic derecho copiar el código que he insertado con clic izquierdo Daron a las puertas lo mismo le ocurrió a Napoleón en su día y nos vamos a vlogar y ahora Biste de radiación y ahí parece que está y la hacemos actualizar Más información www.mvc.mx 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 Ahora puede estar aquí Esto depende de la interna Hay que mirar como queda ¿Listo? Más información www.mvc.mx 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 Vamos al norte Si? Si sale Se sale Vamos acá Segunda Guerra del Opa Nos vamos Vamos acá A insertar video Desde YouTube Buscamos Los que ponen Para su chido Buscamos y tengo Segunda Guerra del Opa Parece que no hay A ver Segunda Guerra del Opa Parece que no aparece el video Entonces Nos vamos Aca nos vamos a mirar Como si nos copiar el código de inserción no, salvo ultimo e in propio videoclip pero hay que ver un bit de HTML ya te damos estamos aca tutorial no, no, solo quise probar como sale no hay nada vamos a buscar el redstone tengo que mirar si sale y actualizar ahora vamos a ver como esta segunda guerra mundial si se aparece ahora vamos por el tercer video ahora salimos nos vamos tenemos guerra mundial contemos esto no, 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 mejor clic derecho copiar el código de inserción nos vamos nos vamos y vemos como ¿Cómo viste de redacción? Te rompo, dejo el video abierto Ahora, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo se llama? ¿Melón? Y la Unión Soviética también se está preparando Por si Alemania le declarase la guerra Es decir Ahora que hemos Vamos a hacer un video para completar Y ponemos esto No me acuerdo si copian o no copian Y bajamos Y ponemos esto Y ponemos esto Ay, ponemos esto Y ponemos esto es de la redacción y bajamos y ya está miramos hay que actualizar y ahora aparece bueno, ese es todo el video de hoy gracias por hoy por favor, dale like suscríbase a mi canal